para bailar bien apretadito esta noche a esta hora comienza el amor voy a aprovechar ya que estoy nomado bajo de decirte todas las cosas que me guardas sé que no solo la ciudad de mi niña solo quería con quemarte aun seras mi niña lo siento, pero esta vez que me falta decir lo que siento pero un borracho no vete de que me arrepiento que me vio pa' pedir perdón tengo que estar en mi vida que solo no me da por eso que estoy llamando tengo la necesidad de saber cómo me va y si aún que siga pero solo no me da por eso estoy llamando al oído tengo la necesidad de saber cómo me va y si aún que siga y si aún que siga ¿dónde están los cerveceros? no me contesté 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 Esta noche Y nos vamos despidiendo para un clásico caro que sí. ¡Opa! Y nos vamos despidiendo para un clásico caro. 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 ¡Opa! 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 ¡Opa!